Señor consejero, una vez aprobada en el Congreso la toma en consideración de la ley para la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE, ¿me puede decir qué efectos va a tener dicha aprobación sobre las futuras reválidas que van a tener lugar en Castilla y León, por cierto, dentro de seis meses? Y le agradecería que no me remitiese usted a ningún borrador ni a ninguna conjetura publicada por la prensa, sino a una publicación oficial. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Con la venia, presidenta, señoría. Tengo para usted y para la Cámara una mala noticia y una buena. La mala noticia en relación a su pregunta es que los efectos de la proposición de ley aprobada jurídicamente son ninguno. Ninguno, puesto que, como usted sabe, la ley orgánica de mejora de la calidad del sistema educativo es una ley orgánica que solo puede ser derogada por otra ley orgánica. En cuanto a la suspensión del calendario, la disposición final quinta de la ley, que no sé muy bien por qué está en la disposición final, la verdad, y no en una disposición transitoria, pero bueno, no nos metamos ahora en técnica legislativa, exige una norma con rango de ley para poder derogarlo y, por tanto, desde el punto de vista jurídico, de la eficacia práctica no tiene ningún efecto. Otra cosa es la relevancia política que se la puede dar. La buena noticia se la doy después de su intervención, si le parece. Para un turno de réplica, la señora González Guerrero. Es decir, reconoce abiertamente que, en realidad, y a efectos prácticos, la pantomima de la suspensión, no de la derogación, de la suspensión del calendario de implantación de la ONCE, propuesto en su día por Ciudadanos y aprobada la semana pasada en el Congreso a distancia del Partido Socialista, es completamente irrelevante en cuanto a las reválidas que van a tener que enfrentar nuestros alumnos y alumnas dentro de seis meses, que estas se van a realizar y que, a pesar de lo que usted ha dicho, sí que van a tener efecto académico, puesto que se constituyen como las nuevas pruebas de acceso a la universidad. Bien, ¿me puede explicar cómo es posible, entonces, que, habiendo sustituido la selectividad por las reválidas a menos de seis meses de su celebración, los profesores, profesoras, alumnos y alumnas de nuestra comunidad no tengan ni idea de qué consiste y cómo van a ser dichos exámenes? Es más, ¿después de mi intervención me puede usted decir cómo van a ser y cómo se van a realizar dichas pruebas? Y espero que no se le ocurra volver a decir que estaban ustedes esperando la conformación de un nuevo Gobierno o a ver si la nueva composición del Congreso te echaba para atrás la ley o cualquiera de las milongas que, a modo de excusa, ha estado intentando colarnos, porque lo que no hay que olvidar, lo que hay que tener muy presente es que la ONCE se promulgó hace tres años, tres. E igual que se ha ido desarrollando toda la normativa, los reales decretos para el establecimiento de los currículos básicos, los nuevos métodos de evaluación, también se podía haber ido elaborando un modelo de examen de las dichosas reválidas de segundo, que son las decisivas. Y si no se ha hecho es porque a su partido no le ha dado la gana y porque los consejeros autonómicos no habéis tenido las agallas, ni el valor, ni el interés de agarrar al ministro y decirle que se ponga a hacer su trabajo, porque en el puesto lleva más de un año. Y como son ustedes unos irresponsables y como son ustedes unos incompetentes, ahora nos encontramos la chapuza de que los alumnos a seis meses de tener que hacer frente a los exámenes no tienen ni idea de cómo serán sus pruebas de acceso a la universidad. Y el profesorado, como si este año se ha sustituido la selectividad por las reválidas de segundo de bachillerato que ustedes tienen sin elaborar, no saben si tienen que preparar a sus alumnos para un examen tipo test o a desarrollar. Si en el mismo entrarán contenidos de segundo de bachillerato, como sucedía en la selectividad, o entrarán también de primero, como se estipulaba inicialmente en las reválidas. Y usted, ante estas incertidumbres, ya termino, seguramente me remitirá a que es competencia de sus compañeros de estatal. Cuando vuelvo a repetir, esto no tenía nada que ver con todas las aídas y venidas que se ha traído su partido, con el Partido Socialista y con los ciudadanos, para que unos por servilismo y otros por traición hiciesen presidente al señor Rajoy, renunciando a lo único efectivo, derogarla al 11. Gracias. Señora González. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Señora presidenta, con la venia. Señoría, la buena noticia que le doy, porque yo estoy seguro que usted no utiliza la marca 11, una marca desgastada, para erosionar simplemente políticamente al Gobierno, al estatal, al autonómico, sino que cree sinceramente en la mejora del sistema educativo. Así que seguro que se va a alegrar conmigo, porque esta misma mañana ha habido en Madrid una reunión de la Comisión General de Educación, que, como sabe, es la reunión de los técnicos previa a la conferencia sectorial que va a desarrollarse el próximo lunes. Y esta mañana ha habido consenso en Madrid de todas las comunidades autónomas. Y debo felicitar también aquí, por supuesto, el cambio de criterio del Gobierno y también la postura de responsabilidad de los consejeros socialistas de Educación para llegar a un acuerdo en relación a los alumnos que están cursando actualmente segundo bachillerato. Se ha acordado en la línea de lo que ya avanzó el ministro antes del fin de semana, que se ha avanzado, digo, que la prueba va a ser lo más parecida posible efectivamente a la PAU del año pasado. Y esto significa que los alumnos solo van a tener que examinarse de las asignaturas troncales de segundo bachillerato y no de las específicas. Esto significa que no van a tener que examinarse de la materia de Historia de la Filosofía de primero de bachillerato. Significa también que las pruebas se van a celebrar en la universidad porque hay un acuerdo del ministerio con los rectores, la conferencia de rectores, y por tanto se han aceptado todas, absolutamente todas y cada una de las tesis que esta consejería y este consejero han venido proponiendo desde tiempo ya inmemorial al Gobierno y al ministro de Educación. Nos parecía que era lo razonable y estamos muy contentos de que finalmente esta prueba se desarrolle así. No estamos muy contentos de que se haya decidido tan tarde porque ahora el calendario es próximo lunes, habrá una reunión de la conferencia sectorial, si todo va bien se aprobará definitivamente este contenido y el Gobierno dictará un decreto ley porque efectivamente hace falta una norma con rango de ley para suspender el calendario que está en la 11. De esta manera se cumplirá también formalmente el obstáculo que significaba esa disposición final quinta. Así que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, de tranquilidad a los alumnos que están ahora mismo y a las familias y al profesorado porque efectivamente no es de recibo, he dicho una y otra vez, que en un país como el nuestro no hayamos sabido esto hasta esta altura. El consejero tiene que terminar. Al final, gracias, al final van a adoptarse una solución más que razonable. Muchísimas gracias.